Aprovechando la presencia del jefe de gobierno y del secretario de Obras, al señor jefe de gobierno, ¿qué opinión le deja a usted el resultado del informe de la empresa Veritas Noruega a propósito de una mala soldadura como causal, o señor secretario de Obras, de la caída de la línea 12 del metro? Y a usted, señor presidente, por la noche observé en Fox News un comentario del expresidente Trump a propósito de las amenazas que él realizó en 2019 hacia el gobierno mexicano con relación a establecer aranceles contra el acero mexicano si el gobierno mexicano no desplegaba un mayor número de elementos de su Guardia Nacional en la frontera sur. ¿Cree que sería necesario para aclarar ese acerto o no del expresidente en Fox News ayer a la una de la mañana con relación a que él ejerció presión hacia México para desplegar mayor número de elementos en la franja fronteriza en esa crisis del 2019? Y también cree necesario que la canciller Bárcena haga un extrañamiento al Departamento de Estado para que la Agencia Internacional de Apoyo, que usa el empresario aludido aquí, Claudio X. González, pues no apoye estas campañas en contra de su gobierno, porque usted podría en reciprocidad actuar de la misma manera con los republicanos en un contenido electoral como el que se vive en los Estados Unidos en este tiempo. Y finalmente, para usted y para el jefe de gobierno, si puede existir una carta de responsiva a las empresas que están concluyendo la línea 12 para evitar una falla estructural como la del 2 hace un año y medio. Y de esta manera, pues que no sea el gobierno federal o el gobierno de la Ciudad de México, sino las empresas que están desarrollando esas obras se comprometan hoy a indemnizar. Ojalá nunca se vuelva a ocurrir este tema. Y pues esos son los dos planteamientos, señor presidente. Sí. A ver, Martín, me deja pensar a mí. No me dieron mucho tiempo. El dictamen del que hablas señala que hay deficiencias constructivas y deficiencias de diseño. Pues digamos, esa es la médula del dictamen, por un lado. Y por otra parte, en relación con ya la obra que se está realizando, todo este refuerzo, va a haber una entrega-recepción, hay un dictamen de seguridad estructural y también hay una constancia de seguridad estructural que está registrada. Eso es lo que señalaría puntualmente. ¿Cuál es el tema del diseño? No, es otra cosa. Pero aquí nos estamos refiriendo a la médula del análisis de lo que sucedió. Quiero subrayar esto, que es, ¿qué decía ese dictamen? Señaló deficiencias constructivas y deficiencias de diseño. Y en cuanto, viendo hacia adelante, ¿qué se va a hacer? Para tener certidumbres, que me imagino que es la inquietud que hay en la pregunta, pues es tener precisamente esta debida entrega-recepción, que implica también revisión de las autoridades que reciben. Y por otra parte, hay dictámenes de seguridad estructural de los tramos que se van reforzando y hay constancias de seguridad estructural que, a su vez, se registra. Es decir, hay todo un proceso de seguimiento sobre la seguridad de lo que se va realizando. Y señor jefe de gobierno, que el señor secretario de Obras nos invite a los reporteros a visitar la zona donde se hacen estas reparaciones, desde la falla estructural a nuestros días, para tener certeza, junto con el señor secretario, de que las cosas están bien, se van a entregar con claridad a los capitalinos quienes finalmente usamos el sistema de transporte o la línea 12 en su momento. Bueno, ha habido mucha información desde el principio de todo el proceso. Incluso aquí se presentó una parte, digo, con tiempos cortos, pero de información también lo más detallada posible. Esa información se va a seguir dando de todo lo que falte y de lo que se ha hecho también. Y además, los reporteros han estado viajando en el metro ahora con toda libertad también.